De Cucu, ¿de quién? No sé, no sé, no sé Shab, 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 shab en la Y yo, y yo, y yo, y yo de De Cucu, ¿de quién? Y yo de De Cucu, ¿de quién? ¡Suscríbete al canal! 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 Así de mal Me diste la sube cuando ya era re tarde Amagué tirarme el susurte porque soy cobarde Perdón, no quiero parecer así de que de Cuando te dije que todavía me duele Los borrachos dicen la verdad Todas las tardes, lo imagino, yo te hubiese requerido Pero creo que eso es problema mío El día después de que te besé en el Malva Saga en el sol La chica con la que todos quieren estar Estaba conmigo Parecía un cuento de anas Solo siendo escrito Y el autor Esa yo Como dice mi canción Dos y uno Forever 21 Dos y uno Forever 21 Dime a su locación Yo llego a tu corazón De la vista al museo Que nada puede salir mal Esta noche es un bajón Si no te dejo mi canción Escuchando un adelano Y ahora tú no nos cambió Mi amiga artista Dice que sos lindo Ella, las divinas hay en todas las revistas Dijo que te adicto en casi todas las fiestas y en las muestras Que también subís buenas stories sin filtros Le pones GIF y la atrapaste como un Pokémon Cuando ella reaccionó enamorada a tu canción Oh, no lo puedo creer Gustan de boludos No es mis amigas No lo puedo entender No soy modelo Yo, no soy modelo Soy artista Y si me das tu locación Y yo llego a tu corazón De la vista al museo Y nada puede salir mal Y esta noche es un bajón Si no te tengo mi canción Escuchando un adelano Y ahora no nos cambió Desde noche hace frío Y de día sale el sol Sería una coincidencia Que lo amamos nosotros Juntos bien, juntos bien, juntos bien, juntos bien, juntos Y que soñemos lo mismo